¿A quién se debe de dirigir? ¿A este hombre directamente? ¿A este hombre directamente? ¿A este hombre directamente, si quiere, tiene facultades para el padre de Madrid? ¿Si tiene una campaña o no tiene facultades? Sí, absolutamente sí, porque en él tiene que dar informe técnico. ¿A quién se debe de dirigir? ¿A quién se debe de dirigir? ¿A quién se debe de dirigir? ¿No, no, no, si tiene un poco de salida, ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿A quién se debe de dirigir? ¿Estás bien? Sí. Me gusta esto. Creo que es un borde, pero es muy unico. Sí. 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 Sí.